La otra ruta viaja al norte para recorrer la carretera rodeada de montañas arrugadas y salpicadas de amarillos y verdes que une Talara con Lobitos. Lobitos ha sido campamento petrolero a principios del siglo XX, villa militar en los 70, actual paraíso de tablistas y desde siempre caleta de pescadores. Hoy, en una faceta más de sus múltiples vidas, también es un laboratorio de buenas ideas gracias a EcoSuel, que busca el desarrollo sostenible de la zona con proyectos sociales y ambientales. Hace tres años, cuatro amigos de la infancia llegaron a este lugar con la intención de pasar un verano memorable, corriendo las mejores olas de sus vidas. Pero lo que en principio fue un viaje de reencuentro y diversión, se convirtió en un reto y un destino. Así, los cuatro formaron EcoSuel y se quedaron en Lobitos. Me sentía siempre llamado a hacer algo afuera de la ciudad y algo que tuviera un impacto real en la vida y en el alma de las personas, en la esencia de la gente. EcoSuel es una organización de impacto y de desarrollo sostenible. Entonces, todos nuestros proyectos tienen que buscar la sostenibilidad en tres aspectos fundamentales. El social, el ambiental y el económico. Junto a Diego, Andrés Bustamante, Michael Alderson y Alejandro Pizarro conforman EcoSuel. Los cuatro amigos se mudaron a una de las casas antiguamente habitadas por los militares que ocuparon la zona y se acercaron al gremio de pescadores para informarse y comprender cuáles eran los problemas más acuciantes aquí. El agua acá en Lobitos es uno de los principales problemas. Esta es una zona árida, casi no hay lluvias, a menos que estemos en un fenómeno del niño. Es prácticamente un desierto o lo que se conoce también como un bosque seco que lamentablemente también se está perdiendo, se está deforestando y se está desertificando. Además, con este ecosistema que viene siendo dañado por diversos aspectos humanos, vale la pena mencionar algunos, la extracción no solamente del petróleo sino de la madera que debilita el bosque y convierte el ambiente del bosque seco en un desierto. Debimos bastantes debilidades pero bastantes oportunidades también para el desarrollo, sobre todo porque el boom turístico de Lobitos acababa de empezar. Recién hacia el 2008 empezaron a llegar los surfers profesionales, internacionales y empezó a llegar el flujo turístico que hay ahora. En la base de operaciones de EcoSuel se desarrollan proyectos vinculados a la utilización de energías renovables, reverdecimiento, reforestación y conservación de la biodiversidad. Muchos de estos proyectos son gestionados por los voluntarios de todas partes del mundo, especialmente del Reino Unido y Estados Unidos, con el fin de llevar a cabo su propio plan de desarrollo adaptable a la comunidad o unirse a los ya en curso, como el desalinizador de agua de mar. Tenemos varias temáticas, tanto proyectos de abastecimiento de agua como también proyectos de saneamiento, de tratamiento de aguas residuales o de reuso de aguas grises. Otro problema de Lobitos, lamentablemente también es la falta de tratamiento de los desagües. Muchos de los desagües simplemente están aflorando en ciertos lugares de la localidad y pues no tienen ningún tratamiento, son un foco infeccioso, contaminan el ecosistema, es un problema. Este es el baño seco, convierte los desechos humanos en composta. Esa urina y la urina del urinario se vacía sobre las plantas al lado del baño y es como el fertilizante para esas plantas. También tenemos proyectos de energía, energía renovable, hemos instalado un sistema fotovoltaico en el gremio de pescadores de Lobitos y ahora los pescadores en su salón comunal pues pueden acceder a energía limpia, totalmente renovable y gratis para ellos. Aparte de agua, saneamiento, energía, también tenemos quizás nuestro principal proyecto es uno de enverdecimiento comunitario, reforestación y conservación de biodiversidad. Hemos logrado encontrar un enfoque adecuado que es justamente el de recuperar el ecosistema del bosque seco a través de la forestación, el enverdecimiento comunitario que no solamente ayuda a que las especies en peligro de extinción puedan tener un lugar habitable nuevamente sino que también la gente que se involucra en estos proyectos pueda mejorar su calidad de vida en todo sentido. Este es un proyecto que empezó aquí en Lobitos principalmente con las madres, las amas de caza de las familias de los pescadores de ellas adoptan árboles y los riegan con sus propias aguas grises. Hasta ahora vamos a ser vistos de alguna manera como foráneos pero el hecho de que ya estemos trabajando con las instituciones locales con el gremio de pescadores que es la principal, la asociación de base con la municipalidad local e incluso con algunas empresas que operan acá a mí me llena de orgullo porque esa quizás es la barrera más grande que hemos tenido que cruzar ese primer susto. Hay un tema de convivencia fuertísimo entre nosotros, entre los voluntarios y con la comunidad porque ahora somos agentes que tienen una opinión respetable dentro de la comunidad entonces las cosas que hacemos las tenemos que hacer siempre en función del otro eso me ha hecho crecer a mí definitivamente también. Cada vez nos aseguramos y nos damos cuenta más de que esto es lo que tenemos que hacer y cada vez está yendo mejor, cada vez tenemos más proyectos, cada vez nos llegan más voluntarios de todo el mundo, cada vez tenemos más sponsors, más gente que nos sigue, que nos apoya y pues en verdad que yo ya no me veo haciendo otra cosa, aunque sea por muchos años más todavía. En el surfing, el sol es la fuerza de la naturaleza que arrastra tormentas y vientos para formar la ola que llega finalmente a la costa. De la misma forma, Ecosuel busca superar todos los desafíos que implica un largo viaje para llevar a buen puerto sus proyectos y hacer de Lobitos un lugar sostenible y replicable en otros lugares del Perú. La mejor ola de sus vidas todavía está por llegar. Si quieres conocer más historias de gente que decidió tomar La Otra Ruta, ingresa a www.laotraruta.pe La Otra Ruta, ingresa a www.laotraruta.pe